Una influencer conocida en TikTok como arroba monalimentos, famosa por compartir datos curiosos sobre los alimentos que consumimos habitualmente, se volvió viral tras caer en el engaño de la sandía con tajín del Costco. Este rumor se había popularizado en los últimos días en las redes sociales, captando la atención de muchos, incluida la influencer. En su video, monalimentos confiesa que después de ver numerosos videos en los que personas afirmaban probar una sandía con tajín ya incorporado, decidió acudir al supermercado para comprobar la veracidad del producto. Tuve que venir a comprobar si efectivamente la sandía tenía tajín adentro porque mi cerebro no podía comprender cómo esto podía ser posible. Así que la compré, la partí y vi que efectivamente había sido una víctima de la mercadotecnia. No amigos, no tiene tajín adentro, comentó en su video. Al abrir la sandía descubrió que no había rastro de chile en polvo y que el sabor era igual al de cualquier otra sandía. Sin embargo, algunos usuarios comentaron que esa sandía era mejor que otras, lo que llevó a la influencer a probarla, aunque admitió que no encontró diferencia alguna. Al final de su video, arroba monalimentos, bromeó pidiendo ideas a sus seguidores sobre qué hacer con tanta sandía en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!